Hola y bienvenidos a otro capítulo de mi canal de YouTube Español por Dentro. Bueno, en esta serie de charlas que hemos hecho desde hace muchos años, siempre hemos intentado invitar a gente de ámbitos muy específicos y hoy tengo una profesora de español en un ámbito que no puede ser más específico que tiene ella, ¿no? Tenemos a Brígida Herrera Gutiérrez. Hola, Brígida, muchas gracias por estar aquí. Hola, muy buenas, encantada y gracias por la invitación. Un honor. Bueno, el honor es nuestro, Brígida, y déjame presentarle a mi público. Brígida es profesora de español de negocios y también hace formación para docentes. Ella también es neurolanguage coach y cofundadora de Lingo Inmersion. Antes de nada, Brígida, otra vez gracias por estar aquí en mi canal. Me encantaría empezar con un poco de tu formación propia, ¿no? Aunque no está en la lista de las preguntas, pero me gustaría saber cómo empezaste a ser una profesora de español de negocios. Bueno, la verdad es que en este caso sí fue, digamos, el nicho quien me eligió a mí, ¿no? Yo cuando yo trabajaba en China, empecé a trabajar en China como profesora de español, y cuando volví a España, llegué a Barcelona, realmente las primeras ofertas de trabajo que tuve fueron en empresas. Entonces, mi especialidad en un principio era el español para estudiantes y no hablantes, pero poco a poco, al ir entrando en el mundo de español en empresas, el español para fines específicos, al final pues como que me quedé. Y han sido, bueno, ya llevo 10 años donde, digamos que la mayoría de clientes que tengo o estudiantes están dentro de ese nicho. Español para fines específicos, español fines profesionales o español de negocios. Entonces, el nicho me eligió a mí en este caso. Qué bien. Y, bueno, el otro objetivo de invitarte a ti, Brígida, fue que aquí en la India, ¿no? Yo estoy en la India y hay muchos alumnos de español que quieren aprender español con fines específicos, ¿no? O español de los negocios. Así que, ¿podrías decirme cómo se define español de los negocios o español con fines específicos? A mí me gusta decir que español de fines específicos realmente abarca una cantidad de temas increíbles, ¿no? Es como la gran bola. Y el español de negocios es como un pequeño puntito dentro de esta bola, ¿no? Porque cuando hablamos de español de fines específicos puede ser español para el turismo, español médico, español de finanzas, español de negocios, español para, por ejemplo, expatriados que quieren ir a otro país. O sea, realmente incluye muchísimos temas. Y el español es uno de ellos. Incluso podríamos hablar de español para fines profesionales, ¿no? Que también abarca como muchos más campos. Pero cuando nos centramos específicamente en ese español de negocios, lo que vamos a tener son muchas temáticas como, por ejemplo, entrevistas, reuniones de trabajo, presentaciones, llamadas telefónicas, ¿no? Todo eso que entendemos como el lenguaje que vamos a utilizar en ambientes empresariales, corporativos, más en el mundo de la empresa como tal, ¿no? Qué bien, qué bien. Muy interesante. Mi siguiente pregunta, Brigida, es por qué es importante este tipo de aprendizaje. Porque normalmente, ¿no? Los alumnos aprenden español más regular, ¿no? Digamos, español con la gramática, con el motivo de hablar con gente, con amigos, ¿no? Pero este tipo de español de los negocios, ¿no? ¿Por qué es importante aprenderlo? Bueno, yo creo que si se trata de estudiantes de español que tienen un propósito, una finalidad, como, pues, por ejemplo, venir a trabajar a España, ir a cualquier país de América Latina, quieren entrar a formar parte de alguna empresa internacional, están interesados, ¿no? En proyectar su carrera también en el extranjero, creo que es muy interesante entrar en contacto con este tipo de español porque muchas veces yo me he encontrado en clase estudiantes que durante mucho tiempo han hecho cursos generales, pero después cuando empiezan a trabajar se bloquean, ¿no? Porque hay situaciones del día a día en la oficina con las que no están muy familiarizados. Pues, por ejemplo, estamos en una reunión y no saben qué decir, cómo intervenir, cómo interrumpir, o tienen que hacer, por ejemplo, una entrevista. Han hecho clases de español general, pero de repente se encuentran con que la próxima semana tienen que hacer una entrevista importante para solicitar un puesto de trabajo y no saben cómo expresarse, o qué tienen que decir, o cuáles son las fórmulas más correctas, qué es adecuado, qué no. Entonces yo creo que para cualquier estudiante que quiera realmente tener una proyección a nivel profesional, desarrollar esas habilidades, ¿no? Para luego llegar a una empresa y con seguridad poder defender este tipo de situaciones, yo creo que es muy interesante acercarse un poco a este español para fines profesionales. Muy bien explicado, sí. Creo que ahora, espero que la gente que lo esté viendo y escuchando y que tenga este motivo, este fin de trabajar en España, América Latina, eso es muy importante para entender por qué es importante hacer este curso, ¿no? Y no solo un curso regular de español como lengua, ¿no? Bueno, pues mi siguiente pregunta es relacionada con esto, ¿no? Lo del curso es que ¿cómo se puede formar para ser un profesor de español de negocios? ¿Hay que hacer algún curso o hay que participar en un taller o dar un examen? Bueno, te pregunto desde el punto de vista de un profesor ahora, ¿no? ¿Y cómo, por ejemplo, yo, Brigitte, he enseñado español desde hace 17 años, pero no sé cómo, alguien me dice, por ejemplo, que enseñéme español porque yo tengo que ir a Venezuela, por ejemplo, ¿no? O tengo que ir a España. ¿Cómo se podría enseñar? ¿Cómo se podría formar? Es una muy buena pregunta, Sid, y de hecho aprovecho el espacio, ¿no? Para decir que hay un gran vacío en este aspecto, porque realmente hay muy pocas formaciones para profes de español específicas de español de negocios y, sin embargo, cada vez son más las empresas que buscan profes para trabajar en este ámbito. Entonces, ahí hay un dilema con la oferta y la demanda. Es muy difícil encontrar formaciones. Creo que hay algunas en alguna universidad. Sé que el Instituto Cervantes hace unos años lanzó una formación, pero desapareció. ¿Una formación para español de negocios? Para español de negocios, para formar a profes que querían dedicarse a esto. También había algunas compañeras que habían creado un curso específico para esto, pero generalmente incluso mi colega Alejandro y yo este año también hemos hecho algunos talleres para profes que quieren acercarse a este nicho y saber un poquito cómo poder trabajar con este tipo de cliente, pero como formaciones regladas a través de instituciones, universidades, realmente hay muy poco. Sí que he encontrado en algunos másteres para profesores de español que dentro de los planes de estudios a lo mejor hay alguna asignatura que es para español de negocios, pero para profes, por ejemplo, como tú, Sido, o como yo, que ya tenemos una trayectoria y a lo mejor simplemente con algún curso o alguna formación un poco más específica ya tendríamos una buena base para lanzarnos, prácticamente no existe nada. Entonces, por eso, junto con mi colega, como decía Alejandro, muchas veces hacemos estos talleres para profes que quieren acercarse a este nicho y explicarles un poco lo que pueden esperar o cómo trabajar con este perfil de estudiante, cómo contactar con algunas empresas, etc. Pero existe muy poca, así que si alguien se anima, es un buen nicho para ofrecer formaciones. Bueno, muy bien. Y para los que estén interesados, yo voy a dejar en la descripción de este vídeo el link del sitio de B, de Brígida, y pueden contactarle para un curso de formación, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta, B, Brígida, es sobre, pues, ¿por qué decidiste ser profesora de español de negocios? Claro que aunque me has dicho en el principio sobre cómo empezaste, pero ¿por qué decidiste ser profesora de español de negocios y no solo una profesora de la lengua, por ejemplo? Yo creo que es porque me gusta mucho todo este mundo. Es decir, yo siempre digo que cuando tú decides trabajar en un nicho concreto tiene que ser porque te gusta, porque te interesa. Si decides trabajar, por ejemplo, español con peques, es porque te encantan. Si decides trabajar, por ejemplo, en español médico, es porque esa es tu pasión. A mí, por ejemplo, me gusta todo lo que tiene que ver con el mundo empresarial, con las finanzas, la contabilidad, todo lo que es, por ejemplo, incluso el mundo diplomático, la política, todos estos temas generalmente se ponen sobre la mesa cuando trabajamos con este tipo de estudiantes. Entonces, para mí realmente es un trabajo muy enriquecedor, porque aprendo mucho de mis estudiantes. He trabajado con gente, pues, en finanzas, en marketing, en diplomacia, en campos muy diversos y al final aprendo tanto de mis estudiantes. Es un aprendizaje tan rico que realmente me encanta. Y además es porque yo siempre defiendo esto. Cuando tú tienes un nicho, te tiene que interesar lo que haces, porque si no, corres el riesgo de aburrirte, de que sea muy difícil, de tener que implicarte demasiado en hacer algo que no te está gustando, tiempo en preparación de clases, pero sin embargo, cuando estás ahí y disfrutas todo lo que haces, tanto dentro como fuera del aula, es mucho más fácil mantenerlo en el tiempo y especializarse. Entonces, ese fue mi caso. Poco a poco me fue atrapando y dije, vale, es que esto es lo que a mí me gusta, yo quiero trabajar con este perfil de estudiante, porque las relaciones son como muy fructíferas, a mí me aportan mucho. Y luego también, hay que decirlo, y es que cuando yo empecé a trabajar, lógicamente, las empresas pagaban mucho más que otros centros. Entonces, a la hora de decidir con qué empresa, con quién quería colaborar o dónde quería emplear mi tiempo, pues lógicamente hay una remuneración un poquito más alta cuando trabajas en este sector que en otros. Entonces, empecé por ahí, pero luego es que me enamoré del nicho y lógicamente de mis estudiantes. Qué bien. Mi siguiente pregunta, Brigitte, es sobre qué tipo de vocabulario uno se debe usar en este tipo de aprendizaje, porque me imagino que el vocabulario también tiene que ser muy específico, ¿no? Aquí es una pregunta compleja, porque realmente el vocabulario va a depender mucho del perfil de estudiante que tengas. Sí que hay como una base general, por ejemplo, como decía antes, pues en una llamada telefónica o en una presentación o en reuniones, todo esto sí que es como un vocabulario estandarizado. Pero luego es verdad que a lo mejor dentro de este español de negocios yo me puedo encontrar con un CEO que trabaja en el departamento de ventas, con una directiva que está en compras, con alguien que es de marketing y todos ellos necesitan un vocabulario diferente, muy específico del sector en el que están. Incluso yo he llegado a trabajar con ingenieros aeronáuticos, por ejemplo. Claro, es vocabulario específico de su sector, de su empresa, de su rama. Y aquí yo siempre digo, la mejor fuente de conocimiento es tu propio estudiante. Entonces va a ser quien traiga los temas, quien traiga el vocabulario y nosotros como profes lo que hacemos siempre es ofrecer recursos o enseñar cómo trabajar con ese vocabulario, ¿no? Pero además de todos estos temas que pueden ir como muy a lo específico, yo siempre digo que también hay algo más y es enseñar todo lo que son estrategias. Es decir, por ejemplo, cómo añadir información en una negociación, cómo interrumpir en una reunión, por ejemplo, cómo rechazar una propuesta, trabajar todos esos aspectos también de la cordialidad, ¿no? Desde, por ejemplo, la gramática, pues qué estructuras podemos hacer para utilizar, perdón, para sonar más formales o ser más correctas en nuestra comunicación. Entonces no es solo el aspecto de vocabulario que tenemos que tener en cuenta, sino también esas estrategias que podemos ofrecer a cada estudiante para que pueda desenvolverse bien en las situaciones que va a tener que resolver en su día a día en la empresa. Y luego, claro, también recordar que el español de negocios o en el trabajo no siempre es muy formal. Al menos, por ejemplo, aquí en España podemos ser muy informales y puede aparecer un vocabulario incluso vulgar en algunas situaciones, ¿no? Entonces a mí también me gusta poner sobre la mesa temas que pueden ir desde insultos, expresiones muy coloquiales, ese vocabulario, ¿no? De esas conversaciones que hay siempre cuando te tomas un café con un colega, ¿no? En las pausas, es decir, hay un abanico muy amplio de temáticas que pueden aparecer en un curso de español de negocios o cuando trabajas, en mi caso, generalmente uno a uno con mis estudiantes. Qué bien. Y mi siguiente pregunta, bueno, tengo dos preguntas porque están vinculadas, ¿no? ¿Cuáles son las empresas más famosas, no?, a las que tú das clases normalmente de español y cuáles son las empresas que más contratan a un profesor de español para sus empleados? Para que el público mío tenga una idea de qué tipo de empresas existen, ¿no?, que puedan darles servicios. Aquí son dos cosas. Yo, por ejemplo, trabajo a veces de forma directa con algunas empresas. La mayoría de las que tengo directa son empresas que están localizadas aquí en Barcelona, aunque generalmente yo trabajo online, entonces realmente no me importaría. Pero luego también colaboro con empresas intermediarias, es decir, son grandes corporaciones, empresas, incluso profes, ¿no?, que subcontratan para ofrecer clases a otras empresas. Entonces, siempre digo que esta es una muy buena ventana para profes que quieren entrar y empezar en este nicho, porque generalmente son empresas que están especializadas en ofrecer Business Spanish, ¿no?, este español de negocios, a corporaciones por todo el mundo. Entonces, van a tener un alcance muchísimo mayor que si un profe que quiere adentrarse en este mundo empieza a llamar puertas, ¿no? Es mucho más complicado. Entonces, es muy interesante contactar con estas empresas. Hay cada vez más. Yo creo que simplemente haciendo una búsqueda, ¿no?, de Business English, Business Spanish, Corporate, van a tener una oferta muy amplia de estos intermediarios. Pueden contactar directamente con ellos, echar currículums. Yo empecé así hace un tiempo. Ahora ya, digamos, que tengo como mi base de clientes. Entonces, van saliendo proyectos por aquí y por allá. Pero es una muy buena forma de entrar. Y luego, bueno, yo a través de estas empresas he trabajado, no sé, con muchas grandes empresas de automoción, por ejemplo. Grandes corporaciones chinas que tienen, por ejemplo, muchos negocios en América Latina. Marcas como Bosch, Volkswagen, Merck, que es una farmacéutica. Pero no entro yo directamente a trabajar con ellas, ¿no? Sino que lo hago, pues, a través, como digo, de estas empresas intermediarias. Estas empresas intermediarias son como agencias que te contratan y luego, bueno, pues, en vez de hablar directamente con las empresas, ¿no? O con las corporaciones. Exacto. Ok. Son como estas grandes plataformas, ¿no? O empresas que ya se dedican a esto, ¿no? Entonces, digamos que yo colaboro con ellas, ¿no? Trabajo con ellas. Entonces, es una buena forma de entrar, de aprender mucho. Y a todo el mundo se lo recomiendo. Y luego, a medida que vamos ganando experiencia, pues, entonces, ir, lógicamente, a contactar a empresas directamente o a crear nuestro propio proyecto, ¿no? Y tener nuestros propios estudiantes también, ¿no? Para captar estudiantes. Ok, ok. Qué bien. Y mi siguiente pregunta, Brigitte, es, ¿cuáles son los retos principales en este tipo de enseñanza, ¿no? Y también, ¿cómo es diferente enseñar a un adulto que quiera aprender de una forma más casual, por ejemplo, como una lengua? ¿Cómo es diferente esto a un adulto que quiera trabajar en el extranjero, por ejemplo? Cuando trabajamos con este perfil de estudiante, yo creo que el principal reto es precisamente ese. entender con quién estamos trabajando, es decir, cuando tenemos delante, ¿no? Vamos a imaginar una directiva de una empresa que viene a hacer clases con nosotros. Posiblemente va a ser una persona que venga con poco tiempo, que no pueda trabajar fuera de clase, que venga con mucho estrés. Entonces, hay muchos componentes que suelen repetirse en este perfil de estudiante. Y creo que uno de los principales retos que tenemos como profes es entender esa situación, aceptarla, e intentar que esa persona cuando venga a clase deje fuera todo lo que es el trabajo, ¿no? Y todo lo que trae para que realmente podamos crear ese espacio seguro, tranquilo, donde la persona pueda empezar a expresarse. Entonces, yo creo que entender el perfil de tu estudiante es uno de los principales retos, sobre todo para empatizar con la persona. Luego también creo que tenemos que tener una capacidad de adaptabilidad muy grande, ¿no? Porque es muy fácil que tú tengas pensado un plan A, un plan B, un plan C para la sesión, pero que venga y te diga, oye, que es que justo mañana tengo una reunión importantísima, o tengo una entrevista y quiero practicar esto, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, tenemos que tener una capacidad de improvisación y unos recursos bastante grandes, ¿no? Porque estos giros de guión son muy, muy, muy frecuentes. Entonces, son sesiones en las que está bien tener un plan, pero el plan se respeta muy poco. Por todos mis años de experiencia, creo que en la mayoría de los casos siempre acabamos haciendo cosas muy diferentes, ¿no? Y luego también creo que otro reto para muchas personas y profes es la temática. Es decir, cuando viene tu estudiante, ¿no? Y como yo decía en este caso, suele ser gente que tiene cargos altos a veces en las empresas, que tienen posiciones muy altas de responsabilidad. Y me ha pasado, lo hemos hablado muchas veces en los talleres, esa sensación de desnivel entre una persona de este cargo y tú como profe. Muchos profes se sienten como muy chiquititos, ¿no? Al lado de personas así. Entonces, siempre digo que es muy importante entender que estamos al mismo nivel, ¿no? Que esta persona es profesional y tiene un rango alto en su profesión y, lógicamente, tú en la tuya, ¿no? Entonces, se trata de aprender y acompañar a esta persona al mismo tiempo. Entonces, ese para mí es otro de los grandes retos, ¿no? Entender que tú estás ahí para ayudar a esta persona y que estáis al mismo nivel, que no hay en ningún momento esa sensación de superioridad o inferioridad que debería desaparecer, ¿no? Y hay estrategias para que desaparezca, pero hay que tenerlas como muy en cuenta. Muy bien. Y, bueno, estamos casi al final de esta entrevista. Y mi última pregunta para ti, Brigitte, es ¿qué dirías a los alumnos que quieran empezar en este campo de enseñanza, ¿no? ¿Qué tips, qué consejos les darías tú? Para profes que quieran enseñar, ¿no? Sí. Bueno, en este caso yo les diría que investiguen un poquito, sobre todo, ¿no? ¿Qué es el español de negocios? ¿Cómo se puede enseñar? ¿Qué temáticas? Esto que digo. Que contacten con profes que ya tenemos experiencia en este sector, pues para resolver dudas, que participen en talleres, ¿no? A veces sí que vamos haciendo pequeñas formaciones, pequeños talleres, sobre todo para que se familiaricen bastante con lo que es el español para fines profesionales o español de negocios y que decidan, ¿no? Si realmente se quieren adentrar ahí. Y luego, lógicamente, una vez que estén dentro, valorar si realmente es el nicho donde quieren estar. Porque hay gente que se queda, le encanta y tiene muy claro que quiere estar aquí. Pero también hay profes que dicen, uf, esto no es lo mío. A mí me gustan otras cosas, hablar de otros temas, ¿no? Entonces, no todo vale para cualquier persona, ¿no? Yo, bueno, siempre es mi lema, siempre digo que no estamos cortadas por el mismo patrón y es muy importante saber cuál es el nicho con el que nos sentimos más cómodas. Entonces, que lo piensen muy bien, ¿no? Pero sobre todo que se acerquen, que se acerquen, que vayan preguntando porque realmente se puede aprender mucho, se puede disfrutar mucho enseñando aquí. Qué bien. Bueno, pues ha sido un placer escucharte, Brigida. Muchas gracias por estos consejos y espero que a mi público también les haya gustado. Y los que quieran apuntarte a los cursos de Brigida o entrar en este campo, podrían contactarle. Así que muchas gracias, Brigida, por tu tiempo. Y hasta el siguiente capítulo de Español por Dentro. Chao. Hasta la próxima. Gracias, Sid. Adiós. Adiós. Adiós.